muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el tema de quien impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar de un poquito de información de arlequino ya sabemos que el equipo es de lanza ya sabemos que es un personaje que lleva los colores negro y rojo con lo cual son los colores que normalmente le pone la gente para disfrazar a un personaje como así que pues bueno por ahí van yendo las situaciones después de todos los mitos y son le han presentado el chino y qué bueno teorías que se ha dicho que también que se puede hacer un hilly chur que no tampoco real no lo sabemos pues nos llega una nueva información del día de hoy esto es relevante e interesante en la cual pues bueno nos comentan que su ataque cargado pues básicamente va a ser común lanzar una guadaña y que esto obviamente en la mayoría de los personajes pues estos mantienen su compostura y ella pues va a mantener al parecer una habilidad pues especial donde se va a lanzar esta arma lo cual bien ante bien y parece muy interesante puesto que hace diferente a muchos otros personajes a lo cual la hace también original y bastante interesante y atractiva para aquellos que vayan a ver por él tal vez este efecto de la guadaña sea propio de la vida especial no se sabe no se está seguro el tío acá sobre si esto bueno es realmente la habilidad o es un efecto de ésta obviamente su arma al parecer se va a adaptar perfectamente este efecto con lo cual se va a ver mucho y bueno para terminar con ello pues quiero comentarles que ya ha salido os voy a poner el link allá bajito descripción para quienes quieran ver exactamente el tamaño y el lugar de la posición donde se encuentra en la 4 o 6 y bueno por ahí se me liciona el periodo anterior y pues bueno antes de continuar y explicarles dónde es esta zona pues recordemos que tenemos un sorteo el día 15 para aquellos que se quiten vivir es una bendición lunar que se va a estar sorteando si obviamente mayor gente se vive pues daré más bendiciones lunares a suerte pero por lo pronto esto solamente para personas de paga recuerden que aquellos que se suscriban en twitter a solamente de paga y en caso de youtube en el botón de unirse que también es de pagar tienen el mismo costo tanto en una como en otra y si se suscriben en las dos páginas pues obviamente tienen el doble de oportunidad de ganar la bendición ahí tenemos a nuestra amiga chiori obviamente esta es mi versión y recuerden que también en los streaming por ahí también la tenemos bailando con arlequino y con preservadora de nube o con si año vale por si quieren venir a los streaming y verla en esto bien volviendo nuevamente a lo que es la página de el mapa oficial de genshin como podemos ver tenemos aquí en la parte de arriba a fontaine tenemos en la parte de abajo a sumerú vale y pues bueno tenemos a un costado el valle change donde va a aparecer la nueva zona de básicamente remuria se dice que remuria y obviamente también se pueden develar en este mapa probablemente algunas cuestiones de caenria vale porque digo que esto de caenria recuerden que tenemos un mapa de niveles por debajo vale donde se supone que la entrada de caenria está aquí vale o sea debajo de todo esto lo cual apunta a que en esta zona probablemente haya una entrada mucho más larga para que de origen a esta zona puede llegar a ser que esto sea caenria no lo sabemos al 100% pero sí que se ha comentado que va a haber en esta zona una batalla que bueno vamos a observar nosotros no una batalla que continúe pero vamos a ver desechos de una batalla anteriormente que es eso de donde a dónde va a abarcar esta nueva zona al parecer va a ser la mitad de este mapa que bueno se dice que probablemente sea remuria para los que no conocen qué cosa es remuria remuria es la y la pues básicamente es la ciudad donde vivían los antiguos habitantes de fondo así que nada chicos eso es lo que quería decirles básicamente la mitad del mapa la parte de arriba que pega y colinda junto con content es donde vamos a poder tener pues básicamente este nuevo mapa sé que parece de lejos una zona muy pequeña pero si no pensamos y nos vamos un poquito el mundo a pensar si esto llega a tener una zona subterránea que al parecer va a ser la situación pues podríamos toparnos con algo similar a lo que es en canal pero en canal milla o lo que es en su caso sima que es un mapa extremadamente más o menos grande o en su caso de en canal milla si llega a ser algo más similar a esto os voy a poner un mapa por acá vale pues podría dar o podrá dar más información y qué bueno chicos espero haberles ofrecido una buena información si esto ha sido interesante para ustedes pues ya saben como siempre revienten el botón de la y suscriban en el próximo vivir y nos despido un fuerte beso abrazo y no